Gracias. Junté un botecito, era un botecito que tenía un recipiente, le puse unos electrodos de cobre, de hecho eran cables gruesos nada más, y le metí corriente. Y sí vi que empezó a hacer espuma y unas burbujas, pero la orina tiene ese problema que se detalló ya después con investigación para que no afectara en la celda la espuma de la orina, y vi que se hizo mucha espuma, entonces le puse un encendedor a la espuma y vi que flameó, pues dije ya, o sea si hay hidrógeno aquí en esta electrólisis que se hizo de la orina. Estamos hablando que con 500 mililitros de orina son suficientes. Y recordando que producimos 1.4 litros de orina, y ya si es una familia estamos hablando de 1.4 por 2 o por 3 o por 4, dependiendo de la familia que esté ahí, entonces creo que tenemos orina de sobra para que toda la familia se bañe en un día y también pueda cocinar. De hecho sería hasta viable llevarse celdas de combustible de orina para en este caso habitar Marte, porque se podría mostrar produciendo también ahí el oxígeno y el hidrógeno que se ocupe, porque van a ser ambientes artificiales, van a estar encerrados en cápsulas, entonces van a ocupar fuego, van a ocupar oxígeno, van a ocupar el hidrógeno que se produce en la celda. Entonces, ¿qué hacer con esa orina? Me imagino que los proyectos que traen ellos es filtrar la orina para beberla, para beber el agua que una vez filtrado, me imagino que esos son los proyectos que tiene. ¿Cambiaron? Sí. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com